¿Estoy filmando? Ah, no! Siii, eh! Si, porque... Ale, que... Se quejaba... Si, si... Ehh... Se que te ponés más o menos, ahí, si te pones... Por Carla, por Carla, por Carla ¡Muy bueno! Vágenle, ¡vágenle! Si el golpe lo digo Fétale golpes Woman heterilámpodo además de rato Masadera Masadera, voy a enseñar a Carlos, Masadera Woman No, 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 no. Cuando qué? Cuando qué? Cuando habla de loa. Jajajaja No, no, no. Pero yo estoy nuevo, ¿verdad? Yo estoy nuevo, ¿viste? No, no, no. Me lo hagan el café, ¿verdad? El viernes es el mario en el hueco. Vaya que la taza hay ley. Y las patatas que son hijas mías. Nada. Mis patatas que son hijas mías. ¡Gracias!